Nuevos aires, nuevos aires, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Junta de Gobierno designó ayer a Enrique Luis Graue como nuevo rector de esa casa de estudios, tras considerar que de los 10 candidatos a ocupar el cargo, Graue reúne las cualidades para presidir la institución. Agradezco la oportunidad que se me brinda. Enrique Luis Graue será el nuevo rector de la UNAM a partir del próximo 17 de noviembre para el periodo 2015-2019. Enrique Luis Graue, de 64 años, estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde se tituló en 1975 como médico cirujano y en 1978 de especialista en oftalmología. Además, cursó una subespecialidad en córnea y enfermedades externas en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, de 1979 a 1980. Graue viene de una familia de médicos oftalmólogos, tradición desde hace más de 100 años, que comenzó con su abuelo en 1890. En 1967 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria Número 4, Vidal Castañeda Inájera, fecha en que comenzó su vida académica en la máxima casa de estudios. Entre los principales cargos que ha desempeñado están el de director del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana hasta 2001, presidente del patronato de la misma fundación, así como asesor internacional del Comité de Investigación del National Eye Institute en Bethesda, Maryland en 2006. Además, ha sido miembro y representante del sector educativo de la UNAM en diversas juntas de gobierno de los Institutos Nacionales de Salud. Actualmente es representante de la Universidad Nacional ante el Consejo de Salubridad General, integrante titular del Consejo Consultivo de Salud del Distrito Federal. También es integrante de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, misma que presidía. Además de profesor titular, tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una antigüedad de docente en la misma de 35 años. Antes de ser elegido como nuevo rector de su alma mater, estuvo al frente de la Facultad de Medicina desde 2008 a la fecha en la misma casa de estudios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!